La estadística de muertes violentas continúa al alza en Nuevo León. Luego de esta tarde, fuera ejecutado un hombre que se encontraba al interior de un gimnasio en el municipio de Escobedo. El incidente ocurrió a las 5.20 de la tarde en el cruce de la avenida Monterrey con la calle Suazua, en la colonia Nueva Esperanza, cuando dos hombres ingresaron hasta el local denominado BT Fitness Santa Marta. Una fuente reveló que uno de los dos hombres permaneció en el mostrador con el encargado del turno, al que distrajo en lo que otro hombre, vestido con playera blanca y pantalón de mezclilla negro, se acercó hasta la víctima, a quien le disparó en diversas ocasiones. Antes de emprender la huida, habrían despojado de sus pertenencias al encargado y luego escaparon del lugar. Aunque la víctima no fue identificada, se informó que se trataba de un hombre que vestía camisa de tirantes en color azul, shorts del mismo color y calzado tipo tenis. El hombre quedó tendido boca abajo y presentaba alrededor de siete lesiones, principalmente en la cabeza, en el lado izquierdo, así como también en la costilla y rodilla izquierda. Hasta el sitio arribaron elementos de la Proxpol de Escobedo, así como agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, los cuales ubicaron indicios al interior del gimnasio y en unas escaleras que llevaban hasta el local, mismo que se encuentra en un segundo piso. Luego de varios minutos, la unidad de SEME fue trasladado al fallecido al anfiteatro del Hospital Universitario. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario Israel Santa Cruz.